Hace tiempo que me invaden los recuerdos Estos versos liberan mis sentimientos No olvido el momento en que te encontré Bendita música Entre estos versos me liberé Tú eres la única Principio de los ochentas dentro de la capital Del oriente del DF y familia disfuncional De cara sucia cartonada, lleno de creatividad Pero el más feliz en la cena de navidad Nunca supe qué pasó, no fui bueno en el balón Y me perdí a toda la clase en aquel verde pizarrón Y saías, hey, ¿por qué no pones atención? Porque siempre estuve pensando en un futuro cabrón Trabajando gané poco, pero con educación Con el sueño de ser yo juntando para la inversión Ese sueño de expresar mis días en una canción Firmemente siempre supe no ser chacho de un patrón Y así comenzó mi travesía por este mundo Sin importar lo que diga, ni el primero ni el segundo Hoy cambió mi vida, te juro que de forma única Con estos versos me liberé, bendita música Hace tiempo que me invaden los recuerdos Estos versos liberan mis sentimientos No olvido el momento en que te encontré, bendita música Entre estos versos me liberé, tú eres la única Arriba de los 40 ya me encuentro Las fotos me revelan que me estoy haciendo viejo, punto y coma En libretas y canciones he dejado mis historias Qué mejor manera de inmortalizar estas memorias Soy el hijo de Blanca y también de Miguel Sergio Nací en el 77 y eso explica mi contexto Crecí escuchando tanta música que cada tema Me regresa a revivir lo vivido en cada época Mi niña heredó mis ojos y cuando la veo Me recuerdo hasta de la primaria y de mis maestros Nuevos retos para un morro, es difícil decidir Cuando todo a tu alrededor se torna contra ti Me escapé del bullying y de tantos abusivos Hasta defendí a los que no lo hacían por sí mismos Piensa en lo que quieran pero jamás me rendí por algo Siempre me mantuve lejos de las drogas y el tabaco Pensé en la educación como primera salvación Hoy pienso que un talento encaminado es lo mejor Y si escribes o rapeas o eres el mejor en algo Que nadie te convenza que nunca vas a lograrlo Hace tiempo que me invaden los recuerdos Estos versos liberan mis sentimientos No olvido el momento en que te encontré Bendita música Entre estos versos me liberé Tú eres la única Hace tiempo que me invaden los recuerdos Hace tiempo que me invaden los recuerdos Hace tiempo que me invaden los recuerdos Estos versos liberan mis sentimientos No olvido el momento en que te encontré Bendita música Entre estos versos me liberé Tú eres la única Bendita música 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 Gracias.